¡Gracias! 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 Una cerveza y una tequila, de arrodillarte todos los días te salvará del castigo que tienes tú que pagar. Y te digo, y paga, 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 llora, llora, llora y sienta lo que sufres, un alma que llora, tú tienes que pagar por tu traición. Bambolero, y busca, 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 a alguien que consuele ese corazón, que ya nadie quiere y todo el mundo conoce quién tú eres. Y te lo voy a recortar, tú eres malo, malo, descarado, bandolero y lujo, y todo malo que tú tienes, tú pensabas que alguien te iba a querer, y equivocado estás. Y paga, paga, claro, lo que hiciste es el siguiente, las heridas que me diste, todos tenemos un juicio final, y ahora que me vas a decir tú a mí, y dime. Perdóname si en algo yo te fallé, no supe a cuál y no te valoricé, ya lo sé, pero yo quisiera saber si siento una oportunidad para volverte a tener. Nadie es perfecto, tú sabes bien que te quiero, me haces tanta falta que vivir ya no puedo, tú sabes bien que no soy bandolero, si esa es tu decisión, pues también te comprendo. Ni una cerveza, ni una tequila, ni arrodillarte todos los días, se salvará del castigo que tienes tú que pagar. Y te digo, ay, paga, 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 llora, 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 y siempre lo que sufre, un alma que llora, y tú tienes que pagar por tu traición bandolero. Y busca, 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 alguien que consola ese corazón, que ya nadie quiere y todo el mundo conoce tu chubar. Sufre, sufre, sufre y llora, 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 y paga, paga, paga ahora. Y sufre, sufre, sufre y llora, y paga, paga, paga ahora. Y sufre, sufre, llora, 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 y paga, paga ahora. Gringo, el independiente, Olga, Tañón, con Gringo, DJ Mamo, Flow Music.